Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 31 de enero, son las 6 de la tarde, hoy bastante más tarde de lo normal, les ruego que me disculpen, pero ya saben que los últimos días de mes se me complica mucho la cosa porque tengo que hacer los rebalanceos de todas las carteras, vehículos de inversión y todo el lío. Y el rebalanceo de este mes ha venido muy intenso, ya saben que me gusta comentarles un poco por donde van los tiros, por eso modo, y en los rebalanceos ha habido algo que me ha sorprendido y es que los modelos me han hecho tomar beneficios en materias primas, tras todo este tramo de subida, que lo hemos pillado bastante bien, no sé muy bien por qué, lo tendré que analizar más despacio, pero me han indicado toma de beneficios, quizá por exceso de sobrecompra o no sé muy bien. El caso es que he tomado bastantes beneficios, también los rebalanceos han venido en un tono prudente y los modelos aconsejan mucha cash para esperar oportunidades, para saltar al cuello de las oportunidades y mucho swing trading durante el mes. Eso es lo que para mí significan los rebalanceos de este mes, intentando arañar y buscar oportunidades. No me han dado mucho perfil de riesgo que digamos, y ya les digo, toma de beneficios en el oro no me sigue dando señal de entrada, y también me han dado los modelos rebaja de las posiciones en inmuebles. También ahí, que llevamos esas posiciones bastante tiempo, nos ha indicado la rebaja. Bueno, pues con todo esto me he retrasado mucho, les pido disculpas, mañana volveremos al horario habitual ya. Jornada intensa, era de esperar porque hoy es fin de mes y ya saben que los fines de mes, pues las manos fuertes hacen muchos ajustes de cartera y además estaba previsto que hubiera bastantes rebalanceos compradores de fin de mes. Si recuerdan, estaba previsto, lo habían dicho todos los bancos, y dada la escasa liquidez que tienen los mercados últimamente, no hay que confundir la liquidez del mercado, que eso es un problema de los market makers y de los operadores, los grandes especuladores, con la liquidez del sistema, que es así que sigue siendo muy alta. Pero en los mercados no hay liquidez, cuesta una barbaridad. Yo vi en los rebalanceos las órdenes más fuertes, digamos de medio millón en adelante, cosas así, he tenido muchos problemas para meterlas, más que nunca. Estar a liquidez resintiéndose por todos los lados. No sé, algo habrá que hacer al respecto, doctores tienen la iglesia. Bueno, el caso es que debido a esta falta de liquidez, mucha gente se ha dejado los rebalanceos también, parte de ellos, para el último día. Y está muy claro que en todas estas subidas que vemos ahora en Wall Street, que se suman a las del viernes, pues, y que son ya importantes, pues, detrás de esto hay rebalanceos. Hay rebalanceos, hay ajustes de fin de mes y demás. Uno de los clásicos en los ajustes de fin de mes es el euro contra el dólar. Suele tener el dólar movimientos muy fuertes el último día del mes por los ajustes. Hoy no se ha quedado atrás y hoy le toca bajar. Como ha estado subiendo todo el mes, pues, se ve que están haciendo los reajustes, pues, vendiendo dólares. Así que el euro sube 0,58 y la libra sube 0,37. El oro sube 0,59 y el petróleo sube 0,70. Capítulo especial para los bonos. Los bonos americanos, como vemos, andan, bueno, mal, pero tampoco es una cosa tremenda. Con la rentabilidad del bono americano a 10 años, en el entorno del 1,80. Se ha vuelto a tensar otra vez y a lo largo de la sesión, en el mínimo del día, este mínimo que ven aquí ahora está un poco más arriba, la rentabilidad ha llegado a rozar el 1,82%. Pero quienes están cayendo muy fuertemente, como podemos ver, son los bonos europeos. ¿Qué les ha pasado? Pues, el dato de inflación en Alemania que les ha puesto a todos los pelos de punta. Tanto rollo con la transitoriedad y toda esta historia y con que iba a mejorar la inflación este mes, pues, en algún sitio sí que ha mejorado, entre comillas, como en España, que ha bajado del 6,5 al 6, sigue siendo muchísimo. Pero es que en Alemania el IPC ha quedado en el más 4,9% cuando se esperaba más 4,4%. Media décima más es mucho, eso es mucho. Y esto automáticamente ha puesto muy nerviosos a los bonos europeos, que ya ven que bajan mucho más que los americanos, han contagiado de rebote a los bonos americanos y han conseguido que los derivados sobre mercados monetarios estén descontando en este momento una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del BCE para el mes de diciembre. Ya saben que Christine Lagarde, que es muy diferente a Powell, tiene muchas más tablas, lo hace muchísimo mejor que él a la hora de comunicar a los mercados, ha comunicado de una manera muy buena que no va a haber subidas de tipos de interés este año. Pero los mercados ven la inflación tan alta que empiezan a llevarle la contraria a la gobernadora del Banco Central Europeo y están descontando pues esos 25 puntos básicos de subida del BCE para diciembre. Mal asunto sería que estuvieran subiendo en diciembre porque sería señal de que la inflación efectivamente pues se está poniendo muy torcida. La cesta de materias primas está bajando 0,26, el sectorial de materiales básicos es el peor además con menos 2,06% también petróleo y gas menos 0,70 y eso que el petróleo pues está subiendo 0,66. El petróleo se sigue beneficiando de la tensión que sigue habiendo en la zona de Ucrania con Rusia. Esta tensión pues sigue ahí y esto no ha evolucionado gran cosa en las últimas horas y esto pues está teniendo el petróleo tenso. Es de suponer que si el conflicto avanza suban los precios del gas y esto contagia al resto de productos energéticos y el petróleo pues lo normal es que subiera. Entre los que más han subido pues la tecnología que se ha recuperado violentamente, esa subida de Apple del 7% el viernes ha dado gasolina, renovada a la tecnología y vuelve a subir el Nasdaq 2,34 y el sector tecnológico europeo como decían mejor con más 3,47, mucha subida esa. Servicios financieros más 2, industriales más 1,36, estos son los mejores del día. Bueno, aparte de todos estos temas que ya hemos hablado, esos rebalanceos de fin de mes, el tema técnico acapara toda nuestra atención porque ojo, el SP500 por fin acaba de confirmar la pinbar, acaba de confirmar la pinbar después de muchos días, salvo que al cierre cerrara por debajo del máximo de la pinbar la daríamos ya totalmente por confirmada. Si sigue subiendo algo más también ya, ya no había que esperar mucho el cierre. Además el SP500 está consiguiendo moverse por encima de la media 200. Esta doble confluencia de moverse por encima de la media 200 tras haber hecho este pullback hacia abajo, tal, hacia arriba, y la confirmación de la pullback al cierre, de la vela pinbar, perdón, al cierre, pues nos daría un objetivo de subida mínimo en la zona de 4.560, pero yo creo que habría posibilidades de que se fuera a la zona 4.600, 4.615, hasta la media de 50. Si echamos retrocesos de Fibonacci, ahí nos podemos hacer una idea más o menos porque al final el mercado sigue muy excesivamente los retrocesos de Fibonacci y en estos casos es obligado echarlos. Mínimo, uno del 50%, pero bueno, es que está ahí ya, mínimo, 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 pues un 61.8 que nos lleva a 4.580. Ese sería por Fibonacci el nivel a vigilar, vamos a ver, una vuelta durante la sesión, dada la tremenda volatilidad que hay, y un cierre por debajo del máximo de la pinbar y sobre todo por debajo de la media 200, pues sería muy malo, pero bueno, de momento el movimiento es muy positivo, el movimiento es muy positivo, técnicamente hablando, y en el Nasdaq pues igual, muy positivo, parece que va a hacer pullback. Fíjense, esto de las medias de 200, qué traicionero es, ¿eh? Hasta que no se hace el pullback no te puedes fiar, y por mucho que se aleje, en la inmensa mayoría de las veces sí que hace el pullback. Este Nasdaq ya se ha alejado muchísimo de la pinbar, está confirmada, el ideal sería que cerrara por encima, pero bueno, podemos dar por confirmado, y puede que haga el pullback ya definitivo hasta la media de 200 que está en 15.025, y ahí pues ya veremos qué pasa. Puede empezar a percutir, como le pasó al SP500, puede rebotar, no sabemos, pero técnicamente hablando, como vemos, pues estamos en un momento muy, 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 muy importante, el cierre es muy importante, cerrar por encima de todos estos niveles sería tremendamente positivo. A pesar de la subida de hoy, esto no va a evitar que Europa tenga el peor mes de enero al cierre desde el año 2016, y gracias a los rebotes de última hora, el MSCI de Bolsa Mundiales también ha tenido el peor mes de enero desde el año 2016, y si no llega a ser por el rebote de los dos últimos días, lo habría tenido desde el año 2008, así que un mes de enero para olvidar, y ya saben por qué, pues por las tensiones generadas por la mayor dureza de la Reserva Federal y de otros bancos centrales. Este jueves tenemos, por cierto, reunión del Banco Central Europeo, aunque no se espera que hagan nada del otro jueves. Morgan Stanley, perdón, Morgan Stanley es muy bajista, se lo he puesto aquí un poco resumido porque es interesante, Wilson de Morgan Stanley dice que esto no tiene buena pinta, que hay que vender en las subidas, y que ahora se está aguantando la media de 200 y tal, pero que lo normal es que el SP500 se vaya a los 4000, para desde ahí, pues subir hasta los 4400. Mi teoría ya la saben, una teoría muy teórica y muy hipotética y con muchos riesgos, ya la comenté en el vídeo de las cuatro claves de la semana, puede que lo más normal fuera un 1.2, que nos llevara por ejemplo al retroceso de Fibonacci del 61.8, y ahí puede haber mucho peligro de que haga un 3, que por el tamaño de esto, pues nos lleve a 4000. Y ya luego puede que nos siga. Este 1, 2, 3 corre... tiene bastantes posibilidades. 1, 2 está como por aquí, puede que más, un poco más a lo mejor, y 3, para abajo hasta la zona de 4000. Pero en fin, mejor no adelantemos acontecimientos ni usemos la bola de cristal y vayamos viendo los gráficos día a día, que esto está bastante complicado. Ahora mismo Morgan Stanley y Bank of America son los más bajistas, y Goldman y sobre todo JP Morgan son los que están recomendando comprar en las caídas. Muy curioso este dato de aquí, lo he puesto en la apertura de Wall Street. A ver por dónde anda... Bueno, ya que estamos hablando de los 4000 y demás, fíjense que en la zona de un poco por debajo de 4000 estaríamos hablando de un mercado ya bajista, sería un 20% de caída, ahí es donde dice Harnet además que la Reserva Federal se puede poner muy nerviosa, y en la zona de 3500 estaría el pre-COVID, ¿no? Donde estaba antes del COVID. Bueno, esto es simplemente porque lo vean. Fíjense en este gráfico, el índice de sorpresas económicas de inflación Citi de la zona euro. Sin comentarios, transitoria... Bueno, este es el gráfico curioso que les quería enseñar. Fíjense cómo están los hedge funds en el futuro del SP500. Un poco raro esto, ¿no? Porque están con las posiciones largas, mayores, desde el año 2018. Hay quien dice que esto significa que los hedge funds están preparados para una gran subida y que se dé la vuelta al mercado definitivamente. Pero hay otros, y yo creo que esos otros tienen quizá más razón, que nunca se sabe, y que dicen que realmente lo que está pasando no es que estén alcistas en el futuro, sino que se están poniendo muy agresivamente cortos en muchos valores y se están cubriendo con el futuro, que el futuro es más suave y los valores acaban bajando más que el promedio del índice, con lo cual está pasando ya, de hecho, si tú seleccionas los peores valores, ¿no? Entonces, esto sería una especie de cobertura. Hay opiniones para todos los gustos y no se puede saber, pero desde luego el dato es ese. Otro caso curioso es que hay mucha gente que está diciendo que como en enero se ha bajado, el barómetro de enero dice que vamos a tener un año bajista. Nada más lejos de la realidad. Fíjense en esta tabla de Ryan Detrick, los meses de enero que han sido bajistas, lo que ha pasado al final de año. Todos alcistas menos uno en el año 2008. Así que tampoco es que esto el barómetro de enero cuando sale bajista sea precisamente muy de fiar, ¿no? Bueno, y muchísimo menos. Y por último, les quería enseñar este otro gráfico, que no es de tanta actualidad, pero es muy curioso. Es un gráfico que publicaba Financial Times hoy, facilitado por Bespoke, en el cual se ve desde el año 93 la línea roja es lo que ha subido el SP500 en los gaps de apertura, todo, y la línea azul es lo que ha subido el SP500. Hay que recordar que en todos esos años ha habido una tendencia alcista enorme. Estábamos en máximos históricos hasta poco antes de esta caída reciente. Bueno, pues durante las sesiones no se habría ganado nada, se habría perdido dinero. Es decir, que las tendencias se consiguen en los gaps de apertura, no en las sesiones intradía, que es una guerra entre máquinas, humanos y de todo el mundo para abajo y para arriba y al final en las sesiones, dentro de las sesiones, el índice no se mueve nada. Se mueve realmente en los gaps de apertura como este gráfico nos muestra. Esto es una reflexión muy importante que tenemos que hacer. Si queremos seguir la tendencia, nos tenemos que quedar abiertos por las noches. No pensemos captar las tendencias a base de estar abierto en intradía y luego cerrar y volver. Eso es muy difícil. Ahí se ve realmente muy claro. Goldman ha rebajado su perspectiva sobre el PIB de Estados Unidos de 3,8 a 3,2 para el 2022. Una bajada muy notable y muy sensible. Y eso que hemos tenido un PMI de Chicago con 65,2 cuando se esperaba 61,8. Ha sido un dato realmente muy bueno. Bostick de la Reserva Federal, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, ha dicho que en marzo sí que podrían subir 50 puntos básicos. Me ha sorprendido. A mí me parece esta una afirmación un poquillo a lo mejor no temeraria, pero sí algo arriesgada porque hay que tener en cuenta, y lo mismo le digo a Powell, que tampoco cerró la puerta a esto en su último discurso, que desde 1990 la Reserva Federal nunca ha subido 50 puntos básicos en la primera subida de inicio de un cambio de ciclo, como sería el caso de marzo. Nunca. La última vez que lo hizo fue en 1990. Con lo cual no hay tantas posibilidades como pueda parecer, a pesar de lo que diga Powell o lo que diga Bostick, de que efectivamente en marzo se suban esos 50 puntos básicos. Parece más probable que suban 25 puntos y si vieran la cosa marinera, en lugar de 5 subidas, a lo mejor tiene razón Bank of America, Harnet, y hay 7. Y eso compensa un poco el que no suban los 50 puntos básicos en marzo, pero tienen que llevar cuidado con estas cosas. La Reserva Federal es muy consciente, aunque bueno, con Powell ahí a la cabeza cualquiera sabe lo que se le puede ocurrir en cualquier momento. Y nada más. Pues mercado un poco inestable, por técnico, si al cierre se confirmaran estos movimientos, si no se arruga de aquí al cierre, si no se arruga de aquí al cierre, cierra por encima del máximo de esta de esta pinbar y de la media de 200, tendríamos una confirmación alcista en marcha bastante interesante, bastante interesante, con el stop no muy lejos, porque con una confirmación así basta con meterse otra vez por debajo de la media y ya sería muy sospechoso el movimiento. Así que por técnico bastante interesante, pero posiblemente pues estemos viendo algo de distorsión provocada por los rebalanceos de fin de mes que ya sabíamos que venían bastante positivos. Pues nada más. Les emplazo a nivel de vídeos sobre las 10 menos cuarto de la noche para hablar de lo que pueda pasar desde ahora hasta el cierre de Wall Street. De momento lo dejamos todo con subidas claras en Europa. Bueno, se me ha olvidado decir, menos en el IBEX, que siempre tiene que hacerlo al revés que los demás. Todas las bolsas del mundo están subiendo a toda pastilla y el IBEX se ha quedado atrás para que no se diga con un 0,13. El resto de bolsas todas fortísimas, con subidas bastante notables y ojo a esos niveles técnicos, a ver cómo terminan después. Muchas gracias, nos vemos esta noche.